Seguimos con la escalada y estamos ya casi en el glaciar. ¡Se está poniendo salvaje! Si hay algún pueblo originario en el mundo que pueda llamarse pueblo originario, es este. Una tierra de valientes, una tierra de aventureros y una tierra de soñadores, la nuestra. Es la ruta más rápida para llegar a la Antártida, pero también la más peligrosa. Caerse al agua está prohibido. Recién hace unas horas sobrevolábamos el Estrecho de Magallanes y eso significa que estamos en un lugar muy especial, en un lugar mágico. Estamos en Ushuaia, en el fin del mundo. Ushuaia en uno de los idiomas, en una de las lenguas propias de este lugar, significa bahía del fondo, bahía profunda. Y a su vez nos encontramos en la provincia de Tierra de Fuego. Como digo, separada del resto de Argentina por el Estrecho de Magallanes, estamos en una isla. Os quiero contar también por qué se llama Tierra de Fuego a este lugar. Y es que, bueno, ahora estamos en verano. En invierno todo esto está cubierto de nieve. Y los pobladores locales, los antiguos pueblos originarios, que además habitaban desnudos y haréis conociendo más, hacían fuegos. Entonces, imaginaos a los marineros que navegaban cerca de estas costas y lo único que veían entre estas montañas nevadas eran hogueras de los diferentes clanes, todo lleno de hogueras, de fuegos por todas partes. ¿Cuál fue el nombre? Tierra del Fuego. Como bien digo, hemos llegado hace unas horas y ya hemos comenzado conociendo diferentes lugares, la propia Ushuaia, lo que es el núcleo urbano, conociendo glaciar, conociendo zonas de montaña. Y en los próximos días la realidad es que no vamos a parar. Van a ser de los días más intensos de nuestras vidas, pero no solo esto, sino algo más allá. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos aquí, en concreto, en el verano? Vale, dentro de tres días nos embarcamos en una de las mayores aventuras de nuestra vida. En un velero, ya vais a conocer con quiénes dentro de unos días, vamos a zarpar hacia la mismísima Antártida. Pero, poco a poco, primero, quiero que conozcáis más sobre Tierra de Fuego, sobre estos lugares, que la conoceréis. Al igual que nosotros, desde tierra, pero además desde el aire y desde el agua. Ya entenderéis a lo que me refiero, conocer y hablar de los pueblos originarios. Y que todo esto sirva de contacto, de contexto, de iniciación, hacia esta gran aventura, como digo, Antártida. Así que me vais a acompañar en esto, que va a ser bestia. Y comenzamos. En su distribución a lo largo del mundo, los seres humanos llegaron a Tierra de Fuego casi como una extensión final, muy tardíamente. En ese momento, los hielos habían bajado el nivel del mar. Lo que ahora es la isla de Tierra de Fuego estaba unida con Patagonia. Era una única masa. Y llegaron caminando a pie seco. Hace unos 12.500 años. Cazaron la fauna que ahora es extinta y la fauna que todavía se mantenía. Hace unos 9.100 años, el mar volvió a subir, había diferencia de mareas, se abrió el Estrecho de Magallanes, se desconectó y apareció la isla. La pregunta era, ¿quedó gente? ¿Y si quedó, tuvo capacidad de supervivir? ¿Cuántos eran? Hoy sabemos que sí quedó gente, que sí pudieron sobrevivir más de 2.000 años solos, sin ningún nuevo aporte genético. Falta averiguar cuántos, o suponer cuántos. Pero estuvieron y se pudieron mantener hasta que llegó una segunda oleada de poblamiento. Los canoeros, gente que dependía del mar, vivía por el mar y para el mar. Gente que vivía de canoas y aprovechaba los recursos del Bigle y del mar subantártico. Estos poblaron desde la costa norte del canal Bigle hasta el Cabo de Hornos. Es decir, se transformaron en la población más austral del mundo hasta nuestra llegada reciente a Antártida. Si hay algún pueblo originario en el mundo que pueda llamarse pueblo originario, es este. Llegó a un lugar donde los seres humanos no habían estado antes y se mantuvieron hasta la llegada de los europeos. Buenos días, gente. Amanecemos por primera vez en Ushuaia y comenzamos por todo lo alto. El trekking al glaciar Ojo del Albino, uno de los más extremos, de los más salvajes de esta tierra, de esta zona. Nos hemos juntado con el equipo de Titan Cuatro Elementos y comenzamos. Bueno, mi nombre es Pedro. Hoy vamos a recorrer una parte de Tierra del Fuego. Lagunas, castoreras, un glaciar. Un tremendo día nos espera hoy. Además, no estoy solo. Vaya, no solo en el día de hoy, me refiero, en la aventura de la Antártida. Nos encontramos con Rafa. Ya le conocéis de Baja California. Aquí estamos en Tierra del Fuego para empezar un día de rutas muy interesantes y preparando un viaje que llevamos mucho tiempo trabajando en él, que es esa expedición a la Antártida. Y con Ador, por supuesto, lo mismo de Baja California, fin del mundo. Aquí estamos. Hemos salido del mar para venir a la montaña. Estamos alucinando con las tierras del fin del mundo de Tierra del Fuego y con muchísimas ganas de subir a ese barco y emprender esa expedición sueño hacia la Antártida, que va a ser espectacular. En lo alto de esas colinas, nuestro destino. Como digo, glaciar, ojo del albino. Queda todavía un buen camino. Fijaos lo que tenemos por aquí. Me parece impresionante esta presa. Ahí la veis bien. Estáis en lo cierto. Es una castorera. Todo esto está hecho por castores. Es una especie introducida hace unas décadas y por esto que hacen, bueno, están intentando controlar su población hoy en día. Súper representativo de Tierra del Fuego lo que tengo bajo mis pies. Este terreno marrón, a veces rojo, con tremenda pisada. Alucinaría en lo que puede llegar a hundirse a mi paso. Pareciera que es tierra, pero en verdad son estas tiras. Es esta planta. Parecen guirnaldas completamente húmedas. Hay un famoso refrán en Ushuaia que dice Si no te gusta el clima de Tierra del Fuego, espera 30 minutos. Con esto se refieren claramente a que cambia constantemente y de manera brutal. Y esto obviamente tiene sus peligros. Comenzamos el día con un sol increíble y aquí levantó lluvia y fuerte viento. De todos modos, seguimos con la escalada y estamos ya casi en el glaciar. Aquí en estas crestas de la montaña. Esto se ve increíble. De otro planeta y no me paro de preguntar si aquí veo esto, si aquí me siento de esta forma como debe de ser la Antártida. Igualmente podemos apreciar notoriamente los efectos del calentamiento global. Tanto el natural como el provocado por los humanos. Hace unas décadas simplemente este glaciar llegaba bastantes metros más hacia abajo. Hace miles de años, de hecho, ocupaba todo este valle por el que venimos caminando. ¡Se está poniendo el salvaje! Buenos días, gente. Estoy aquí con unas vistas de la hostia en el Hotel Aracur. Gracias al hotel, gracias al turismo ushuaya por echarnos una mano con esta previa Antártida. Estoy medio cansadito después del día de ayer del glaciar y hoy toca más caña, pero bueno. Hemos estado viajando durante todo lo que hemos hecho ahora en Argentina y nos separamos durante un mes y ya no viene a la Antártida. Ahora en un ratito, en nada, se coge un vuelo para Ecuador. Tres expediciones en Amazonas. ¿Expediciones de qué tipo? Bueno, algunos ya lo sabréis, pero hemos creado una plataforma de viajes llamada Ojo de Nómada, ojodenomada.com La encontráis igual en redes sociales para, bueno, expediciones, aventuras como las que podéis ver en los vídeos y vosotros podéis participar en grupos reducidos por lo que digo, viajes muy, muy, muy especiales y muchos en Amazonas. Quería contaroslo por aquí, aunque muchos ya lo sabréis de Instagram. Igualmente Irati es quien está siendo el líder de expedición en todo esto en Amazonas. Bueno, pues para los que no me conocéis, soy Irati, suba en Instagram, que así me conoce mucha gente y como bien ha dicho Rubén, en esta nueva plataforma yo voy a estar liderando todos los viajes que de momento se están haciendo, todas las expediciones que se están haciendo a la Amazonía de Ecuador. Bueno, como podéis ver, nunca salgo hablando en los vídeos porque realmente me da muchísimo reparo, lo estoy pasando mal ahora mismo. Tengo que decirlo. A ver, queríamos contarlo por aquí porque el proyecto va... Estamos encantados con todos vosotros, lo rápido que podemos sacar expedición tras expedición. Muchos ya lo sabríais de Instagram. Así que nada, esta vez nos separamos aquí, cada uno a un nuevo rumbo, con muchas ganas de volver a la selva y... El taxi, ojoodenomada.com ¡Aplausos! 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 Vale, ahora sí, nos encontramos en uno de los embarcaderos de Ushuaia El día de hoy, joder, es verdaderamente importante Estamos con Bigel Buceo y Bigel Secretos del Mar Un equipo de buceo y una ONG, una fundación por estos territorios marinos Del canal de Bigel o Bigly como dicen en este lugar Vamos a poder disfrutar un poco de la flora y fauna marina De este canal de Bigel, súper importante Que se disputó de hecho entre Chile y Argentina Al igual que sus islas, conecta el océano pacífico con el océano atlántico Y es un paso marítimo como digo, vaya, realmente importante Es donde vamos a bucear, aguas muy frías ¿Por qué es tan importante lo que vamos a hacer hoy? Porque es preantártida, queremos bucear en la Antártida Entonces va a ser de las primeras veces en aguas tan frías Y en mi caso en concreto, la primera vez con un traje seco Yo soy buceo, tengo el Advance, he buceado también en aguas frías Pero siempre con neoprenos normales, no trajes secos Así que cambia mucho la cosa y necesito practicar Es peligroso bucear en la Antártida Puede llegar a serlo sobre todo por hipotermia, obviamente Así que bueno, nos preparamos Por primera vez, como digo, me voy a poner un traje seco Y vamos al agua Esto vendrá mejor en el agua, ahora mismo es asfixiante El traje ya completamente puesto, ubicado Veis, tejidos completamente diferentes No tiene nada que ver con un neopreno Válvulas de aire, otros mecanismos Así que vamos a probarlo Y dentro de lo posible, siendo mi primera vez con el traje A disfrutar de Beagle, vamos allá Como no existe el frío, existe la gente mal abrigada El mal abrigo Cuando el ambiente es tan hostil o tan extremo En temperatura, uno arranca con una extrema prudencia No le regalás nada y salís bien abrigado de entrada Eso es súper importante Conservar temperatura antes de entrar al agua También es bastante importante No exponer la piel, no exponer las manos Y tratar de estar lo más protegido posible Para empezar a perder calor recién una vez en el agua Bueno, me encuentro unas horas más tarde En Puerto Almanza, como veis a mis espaldas Un pequeño pueblito pesjero Más o menos a una hora de Ushuaia Han podido aconsejarnos también Con temas de precaución, de seguridad Cosas que sí o sí debemos tener muy en cuenta En la Antártida Entonces, ahora bien, ¿qué hago en Puerto Almanza? ¿Por qué he venido hasta aquí en la víspera de la Antártida? Mañana zarpamos Bueno, hace ya siglos que estas aguas Estos mares comprendidos entre Patagonia, Tierra de Fuego Y la Antártida Tienen fama de ser las más peligrosas Y son los más temidos en todo el mundo Por tormentas gigantescas que surgen de la nada Tremendas olas de 12, 15 metros Fuertísimos vientos En estas aguas Solo en los últimos 100 o 200 años Han naufragado miles de barcos Decenas de miles de personas Se han muerto marineros ahogados Y lo que digo Solo en los últimos tiempos Son realmente temidas Estoy hablando del Cabo de Hornos O el Paso de Drake Que es lo que nosotros vamos a navegar Es la ruta más rápida Para llegar a la Antártida Pero también la más peligrosa Lo que digo Duras condiciones meteorológicas Tiempo traicionero Lo que vamos a hacer es realmente peligroso Y aunque no llegue a estos extremos Simplemente los mareos en el barco Son tremendos Y la gente no solo es que vomite Y lo pase mal Sino que puede llegar a perder el conocimiento Tener alucinaciones Entonces ahora sí ¿Por qué estamos aquí? Pues precisamente por lo que decía Porque es zona de pescadores Zona de marineros Zona de hombres Que han pasado toda su vida En la mar En estos mares Conocen los peligros Tienen mil historias Así que Aquí están llegando De hecho con las lanchas Antes de zarpar yo Aunque casi casi No sé si es mejor o peor Pero Quiero conocer sus historias Así que vamos allá Nosotros con nuestras embarcaciones Que son pequeñas No salimos fuera del Canal Bigle Que es una zona más protegida Por los vientos Pero ya muy cerca Para el lado de De la zona ya mar abierto Para el Paso Drey Por ejemplo Ahí hay muchas historias De naufragios De barcos El Canal Bigle Tiene algo especial Porque tiene un poco Una mezcla de De ambos lugares Al estar casi en la mitad Del Canal Bigle Tiene unos doscientos Y tantos kilómetros de largo Y une las aguas del Pacífico Con las del Atlántico Es un paso súper importante A la hora del recorrido Desde Ushuaia El último gran puerto Que es el portón de entrada A la Antártida Y el Canal Bigle Y la salida Hacia el Mar de Drake El pasaje Drake Es un lugar complicado Tiene sus mil kilómetros Que separan el Cabo de Hornos De la península de la Antártida Pueden tener características Muy contrastadas Puede ser un Edén Donde uno puede ver el Cabo de Hornos Si no hay una sola ola O puede ser una pesadilla Donde uno se pregunte ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Las historias que a veces llegan Algunas no son nada agradables El paso Drake Es uno de los lugares más complejos Y obviamente toda la zona del Cabo de Hornos Para poder llegar a la Antártida Y ya después en la Antártida No te creas que va a estar mucho más lindo Sino también hubo varios naufragios en la Antártida Así que la historia es muy linda Toda en estas zonas Hay quien dice que para recibirse de capitán En estas aguas En este mundo hay que cruzar el Paso Drake Es un paso terrible Con olas altísimas Olas como edificios Una tierra de valientes Una tierra de aventureros Y una tierra de soñadores La nuestra Joder Ahora sí que sí ha llegado El momento de conocer El Doblón El gran velero Con el que dentro de poco Si todo va bien Ahora os explico Zarparemos hacia la Antártida Después de estos días Frenéticos De mil actividades Expediciones en Ushuaia Nos estamos dirigiendo Hacia los embarcaderos Tengo muchas ganas De conocer a toda la tripulación De a bordo Aún no he visto Aún no les he visto Aún no les conozco en persona Aún no he visto tampoco Esta embarcación En persona El tema es que la climatología Está muy adversa Y esto en Drake Si ya por si Drake Es peligroso Puede ser un gran problema Bueno estamos yendo para el puerto Con un poco de prisa Porque todavía lo mismo Tenemos que salir pitando Parece que va a haber vientos En unos días De 50 nudos 100 kilómetros por hora Como nos agarre eso Vamos a ver olas De posiblemente Casi 10 metros Este sitio Es conocido por llegar A tener olas De más de 12 metros Así que podemos pasar Un rato muy muy complicado A ver si hay suerte Lo mismo salimos ya Lo mismo tenemos que retrasar Un poco la salida Aquí estamos expectantes Y bastante nerviosos El tema es que puede ocurrir Que tengamos que salir pitando Para intentar sortear O adelantarnos A las tormentas O que nos tengamos que quedar Que hace una semana En el puerto Si si es complicado El tema Y va a haber que O ir con la tormenta Por detrás Empujando el velero O decidir retrasarlo Lo más probable Porque ya digo Que con 110 kilómetros por hora No se yo si vamos a aguantar Pero vamos Este pasaje Al final es famoso Por esto Y hemos venido aquí a jugar Yo creo que va a ser Potente sí o sí Y acabaremos cruzando Tardo o temprano Igualmente esto Por nuestra parte No son más que especulaciones Hasta que no lleguemos A la embarcación No vamos a saber Cuál es la decisión Y qué es lo que nos depara El destino así De los próximos días Así que vamos allá Aquí lo tenemos Con esta embarcación No con la que estoy subiendo ahora Sino con esta siguiente Es con la que Zarparemos Si todo va bien Hacia la Antártida Un velero De veintitantos metros de eslora De las cosas Más importantes Y bien curiosas Bien interesantes Aspirarnos Las suelas de las botas Los bolsillos Para asegurarnos De que no hay semillas Restos de comida Y cosas que no podemos llevar A la Antártida Fijaos lo que tenemos Por aquí Esta salita de mandos Jador me está diciendo Que va a flipar Aquí vamos a estar los tres Aquí en esta cama de arriba Dormiré yo Y en esta cama de abajo Un poco más grande Dormirá la pareja Y estos por aquí Pues son los únicos Espacios Para que os salís a la idea Que estoy fuera del camarote Aquí estoy dentro Esto es Básicamente entro Yo Y mi mochila Como mucho En el camarote Y aquí ya son Las camas Por aquí detrás Tenemos que entrar Nosotros también ¿Cómo veis estos Estas tres semanitas En el barco? Yo nunca A mí jugar al Tetris Se me había dado muy mal Pero después de este viaje Voy a juntarme A un campeonato de Tetris Lo gano fijo Yo creo que la cama de abajo Nos sobra Dormiremos los tres arriba Es un viaje de aventura O sea, esto es un viaje En el que Igual que os vamos a hablar Durante Pues a lo mejor Luego más tarde El track de navegación Que vamos a hacer Todo depende de la meteo Y depende de las situaciones Y depende del hielo Caerse al agua Está prohibido 80% De las personas Que se cae al agua Se muere El tema es que Básicamente acá Por la temperatura del agua El porte del barco La dificultad de maniobra Para ir a hacer la maniobra El rescate Básicamente dura Cinco minutos Concentra el agua Y a los diez minutos Estás muerto No hay Caerse al agua No es posibilidad Todo va a depender De la meteorología Del tiempo Cómo se nos va dando Pero bueno La idea es terminar El viaje En este grupo de islas De por aquí Vale gente Casi Casi no tengo espacio Para grabar en el camarote Así que Voy a hacerlo así No sé Iremos viendo Porque tenemos que adaptarnos Al barco Tenemos que entender Cómo funciona Cómo hay que usar las aguas Repartir los residuos Aquí todo es un micromundo Aquí dentro del barco La convivencia con los demás Va a ser todo un jaleo Toda una experiencia Todo el barco tiene una avería Son cosas que pasan Dos, tres días para salir Nos quedan aquí El problema no es solo la avería El problema es también La climatología Entonces básicamente La climatología es brutal en Drake Aunque todo vaya bien Los mareos son brutales Nos han dicho que tenemos que dormir Entre mochilas Porque si no los zarandeos No descansas No duermes Entonces bueno Tenemos dos, tres días por aquí Vamos viendo Al menos dos días que sirven De adaptación al propio barco Y nada Esperemos que todo vaya bien Estos son Rafa y Gador Intentando organizar el camarote ¿Qué es eso, Gador? A ver, ensémalos Aquí nuestro mayor aliado Lea las instrucciones De este medicamento Y consulta a su farmacéutico Pero estos son unos parches Que se ponen En la oreja Que es lo más fuerte Que existe contra el mareo Pero a costa de efectos secundarios Que pueden llegar Hasta las alucinaciones Así que alucinamos 10 metros de ola Es lo mismo No hace falta meternos Varios de esos Aquí no hay otra Con lo normal Puede que nos quedemos justos Y aún así Habrá que verlo Decían Sí, era divertido Amanecemos en el camarote Por primera vez Aún en puerto Pero vaya Y haciéndonos un poco A la vida de barco Fijaos aquí Entre mochilas Entre chalecos salvavidas Aquí Y el espacio Que va a tener Durante todos estos días Por cierto Aparte de dormir Con las mochilas Del chaleco salvavidas Que es todo rojo Tengo aquí La línea de vida Esto es bueno Siempre que salgamos A la cubierta del barco Aunque no haya Tampoco una tormenta bestial Siempre que salgamos A la cubierta del barco Y una vez Navegando Tenemos que ir Con la línea de vida Ataos Lo que nunca puede pasar Es que caigamos al agua Porque sobre todo Ya en Drake Estamos muertos Y caigamos al agua ¿Cómo va eso Nico? ¿Qué lo ves bien? Sí, vamos bien La pieza que llegó Calza perfecto Calza en la caja Calza en el motor Así que ahora Vamos a Vamos a instalar Apretar Cruzar los dedos Y se alparga No todo va a ser sufrir Ya sufriremos Ahí en el Drake No aquí Solo nos quedaba Una forma De conocer el canal Bigel Después de haberlo visto Por sus costas Haberlo buceado Solo nos quedaba Verlo Conocerlo Explorarlo Desde las alturas Y gracias Al aeroclub de Ushuaia Hemos podido hacerlo En una de sus avionetas Así que muchas gracias al equipo Ahora bien Esto nos ha hecho Darnos cuenta No darnos cuenta Porque ya habíamos visto Las predicciones Pero Confirmar Que vienen fuertes Vendavales Ha sido un vuelo Con turbulencias Un vuelo complicado A qué punto Quiero ir con esto Que nos han avisado ya La pieza en el velero Está reparada Y si no es esta noche Mañana por la mañana A más tardar Estamos zarpando Hacia la Antártida Las predicciones Para dentro de dos o tres días En el paso de Drake Son horribles Fuerte oleaje Vientos de ciento y pico Kilómetros por hora Y es probable Que la cosa se ponga fea Así que Todavía no me hago la idea De cómo va a ser eso Las referencias que tengo Es que No se puede comparar Con ninguna otra cosa En el mundo La verdad que Estos primeros días Son un poquito duros Porque vienen Dos bajas presiones Y entonces Vamos a tener que ir Hacia la isla De los estados Y esperar A que tengamos buen ametio Para poder ir Hacia la Antártida Yo creo que En dos o tres días Porque aquí El tiempo cambia Muy deprisa Podemos llegar Hasta la Antártida Vamos a disfrutarlo Y a vivirlo Así que Alegría marineros Vamos a compartir Este sueño Con una sonrisa A todo el mundo Muchas gracias A todos por venir Gracias 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 por ver el video.